¿Qué pasa? ¿Qué haces? Quiero quitar esa foto, no... No quiero que esté ahí, no quiero que nada me recuerde a Pedro. Y a nadie. No importa, déjame. Yo no siento celos de él. ¿No lo dices en serio? Claro. ¿Cómo podría sentir celos de alguien que fue mi amigo, mi aliado? Yo me siento muy bien aquí, en este cuarto. Rodeado de estas cuatro paredes. Donde él vivió, murió. Me siento muy bien en su cama. Contigo. Sí, Isabel. Tienes razón. Me gusta sentirme como él. Esperaba ansioso este momento. Estoy feliz. Siento que este es mi lugar. Rodeado de todo lo que le perteneció a Pedro José en vida. Salvador. ¿Qué pasa? ¡En serio! No, no, no. ¡No! 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 De algo podemos estar seguros, Isabel. Nuestra unión será definitiva. Yo seré el último hombre para ti. No existirá otro más. No existirá otro más. No existirá otro más.